Mi compañero Vítor Lavoz, esposa Sonia, Sonia Estrada, producción de Sonia y no Calpan. Y con las enseñanzas de que sonido el conde, uno de mis preferidos, hubo Osvaldo, Diego, Brian, la pequeña Abigail, el chistequilo, Lalo, Keneto, Krielsan, la organización El Calabozo, con los Calpan, son los suelos de Meklis. Un saludo para todos ellos, la organización Calabozo, ahí en los otros Calpan. Y buenos aires, nos despedimos con este último tema. Buenas tardes. Gracias. Vamos a casa ya de su último tema. Hugo Perea, señor del Ronde. Sonido de la libertad. Y yo, dime mi vida que me ha puesto, que cuando miro tu retrato, se me termino por llorar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Por mis aijados. Yo no sé el calabozo. Por los Lodman. Gracias. Y me hace falta tu cariño. Por Washington parlano mi compadre. Gracias compadre. Vien proto mi amor. Por mi sabor. Por mi sabor. Gracias Martita García Que tú no hacías más que otra cosa Volvemos próximo miércoles Ya no aguanto más A partir de la Suiza de la Parra Ya no aguanto más Ya no aguanto más Gracias seguro Hugo Perea Soy el conde, gracias amigo Gracias a la familia Alfaro Para el Chimalhuacán Estado de México Viva Ledor Félix Alfaro Van la Super Banda de la Curva Organización Calabozo Por los Flalpan Siempre y para siempre soy el conde Gracias compadre El Chim López Borra mi gente de la zona sur Como dice Por mi compadre el comandero de la salsa Ahí en Padierna Gracias a la Recola TV Prepárenme el cortito de Estrada Buenas noches, gracias amigo Ya no aguanto más Vamos a casita señores, gracias Nos vemos el próximo miércoles Ya no aguanto más Hugo Perea, sonido el conde Y bueno señores, nos vemos hasta la próxima semana Esa fue la conferencia Esa fue la conferencia de Hugo Perea Sonido el conde Que Dios me los bendiga, me los cuide Nos vemos hasta la próxima semana Gracias 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 Gracias.